Bueno, que bueno, que bueno, que bueno está, que bueno, que bueno, que bueno está Oye como va, oye como va, que rico, bueno pa' gozar, que bueno está pa' gozar Oye como va, oye como va, que rico, bueno está, pa' bailar Suéltalo, hey, that's right Y aquí está por primera vez En colaboración with the Salsa Brothers Meraya, 13 And your boy, OJT All over the mic Yo lo que tengo, tengo el ritmo Abre paso, vengo sin aviso A mí me corta, tú pides permiso Checa la forma que yo me deslizo Con este chamo nadie se baja Tengo el tumbao de Petro Navaja Te pongo a suda, seguro rebaja Tengo la fórmula que trabaja Tú sabes cómo es que va Echa pa'lante y pa' atrás La única prioridad es que tienes que bailar Aquí vengo otra vez loco De la cabeza, a los pies nenas buenas Vengo sin cero por ciento timidez Oye, oye, ¿cómo va? Qué bueno está pa' gozar Oye, oye, ¿cómo va? Ay, qué bueno está Si va a bailar Oye, ¿cómo va? ÓYELO, OYE, ¿cómo va? Oye, oye, ¿cómo va? Oye, 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 oye Oye, 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 oye Arriba las manos, levanta las manos Arriba las manos, levanta las manos Arriba las manos, levanta las manos Arriba las manos, inicio Yo no creo que puedas con nosotros Yo no creo que el hechizo esté roto Salsa, brother, ain't no water Step aside, son don't even bother Tengo el, tengo el control Yo sueno mucho mejor En la radio, en la discoteca En la roncola y en toda la fiesta ¡Oyelo! ¿Cómo vas? ¡Qué buena es tu empapagosa! Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno está Gracias por ver el video